Bueno, como estábamos diciendo, gracias, gracias a todas esas familias que nos nutren, nos acompañan, nos motivan y que también siempre están preguntando cómo va el viaje, qué hacemos, las experiencias que vivimos porque también a ellos les encantaría viajar así de motorhome, porque todas las familias que conocemos viajan, seguro viajan. Si no les gusta o si no les gusta, les gustaría viajar, pero bueno, nos acompañan. Bienvenidos a Espíritu Salvaje Viajero. Somos Dami, Eli y Dami. Y estamos cumpliendo nuestro sueño de vivir viajando en una van. ¿Nos acompañan? Gracias a todos por hacer de este año 2023 un año maravilloso. Gracias por viajar con nosotros a través de nuestros videos. Gracias familias viajeras. Gracias ángeles del camino. Gracias a nuestro creador por regalarnos tanto. Te vamos a hacer un resumen de lo que fue este año compartido con ustedes en esta hermosa vida viajera. Aquí, en este lapso, estuvimos varias idas y vueltas para resolver temas de la vida y luego recorrer las provincias de Córdoba, San Luis, Mendoza y hacer nuestro paso para Chile por Paso Pehuenche. Un paso impresionante y hermoso, donde podés encontrar vistas como la laguna del Maulé. Nuestro paso iba a ser rápido y justo en la costanera de Pehuenche, nos encontró Claudio. Un viajero chileno que al mismo tiempo de brindarnos agua y compartir una comida, nos hizo el contacto en Temuco con Andrés Citaña y su familia. Con esta familia conversamos un montón y aprendimos que la vida es mejor comiendo bien y saludable. Luego nos fuimos hasta Villarrica, donde hicimos nuestro primer voluntariado, en una casa de campo hospedaje. Fueron aproximadamente una semana y luego de intentar vender en Villarrica y Pucón, retornamos a Argentina por Paso Tromen, un paso tranquilo y con un pedazo de ruta de ripio. Junín de los Andes iba a ser nuestra primer parada para luego recorrer San Martín, Villa Langostura, Bariloche y Circuito Chico con sus maravillosos paisajes. Con Abelrica de Put papel, Mont�� los bebés, Arturo, Bariloche y Circuito Chico con su Padre, Acabamos de entrar a la nueva provincia, dejamos atrás Neuquén y estamos en el primer pueblito que se llama Dinahuapi, acá en la provincia de Río Negro. ¿Cuántas provincias fue? ¿Dies? 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 Bueno, estamos haciendo el circuito chico que es desde el centro de Bariloche. Se hace un circuito que pasa por varios senderos, miradores y también el famoso hotel de Ollau Ollau. Se hace un circuito que está listo y también el hospital del enfermo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video En este caso fue Varadero, provincia de Buenos Aires Donde íbamos a trabajar hasta abril en una casa de campo Haciendo un poco de todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, este es el embalse Alicura Donde veníamos todos por el lado del río Y ahora es un embalse Y es impresionante el viento Vamos el cielo para afuera O no bajamos el vidrio, mejor dicho Porque es terriblemente el viento Pero es grandísimo El agua que hay en unos lugares falta Falta el agua Y acá es... Bueno, estamos en Neuquén Y estamos saliendo de Gozo Bueno, general roca Y hay un desierto terrible Entonces en ese momento Pero en ese momento Pero hay mucha gente Y estamos buscando a la puta Y ya estáis ahí Y ya estáis ahí Y ya estáis ahí Estamos en la provincia número 14, provincia de Buenos Aires. Ayer conocimos La Pampa, pasamos por La Pampa, bueno hoy llegamos hasta Santa Rosa y ahora estamos, pasamos Pellegrini en la provincia de Buenos Aires. Bueno, y les voy a contar esta gorra, esta historia de la gorra encontrada. Hola, ¿cuándo fue? El sábado, este no, el otro antepasado, llegamos a Villa Langostura y se estaba corriendo el maratón internacional, el cruce, que cuando llegamos nos dimos cuenta que era eso, o sea, ya, estaba todo el pueblo de fiesta y bueno, la casualidad dijo fuimos a dormir en una costa de una playa y pasaban por ahí, corriendo, de todos, de muchos países, países de Brasil, de Venezuela, no, de Colombia, de Perú, ¿qué países? Sí. Uruguay. Sí, de Panamá. De Panamá, de muchos países, México, sí. Colombia, Paraguay, Uruguay. Si lo buscan en las redes también está en el cruce. Había más de 3.000. 3.600 corredores. O sea, era de 3 días el maratón y bueno, ese día salimos a caminar por donde pasaban ellos y encontré esta gorra que es de Brasil, se ve, de alguien que corría y bueno, se llama de maratón, así que ahora luzco con esta gorra. Estamos pasando con Boca Yuba. Boca Yuba. Así que, bueno, ya que íbamos acá, Ronald va durmiendo, nos levantamos hoy, bueno, también se levantó a las 5, creo, 5 y media, a las 6 y algo salimos hasta que nos acomodamos todos y bueno, a Ronald le dijimos que siga durmiendo, que se queda durmiendo, después les contamos por qué estamos en la provincia de Buenos Aires, así que quédense atentos a los videos, no sé cuándo va a salir esto, pero estamos muy contentos y bueno, también dos provincias más que conocimos, La Pampa y Buenos Aires que no conocíamos, que no conocíamos en el viaje porque también conocía Buenos Aires. La parte del sur. La parte del norte. Estamos entrando en la parte del sur de Buenos Aires y bueno, estos son los paisajes. Estábamos. ¡Gracias! 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 Aquí hicimos amigo y la pasamos muy bien. Ronald fue a la escuela y aprendió a nadar. ¡Gracias! 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 Ya veníamos de Salta. ¡Buen día, buen día! ¡Buen día, buen día! Bueno... ¿Dónde estamos? Estamos en Tilcara. Anoche se le llamaba una vuelta. Como era de noche no se puede apreciar mucho, así que ahora vamos de nuevo a mirar un poco el centro. Todo lo que es la parte céntrica de Tilcara. ¡Gracias! 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 Bueno, Damián. Vamos a hacer el paso... El tercer paso fronterizo de nuestra aventura salvaje. Les pido estos salvajes viajeros. Vamos con unos chicos que van justamente también para hacer el paso. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. El viaje debía continuar, por eso volvimos a Córdoba, Carlos Paz. Y en un paso rápido nos fuimos para Rafaela, para hacer trámites y seguir viajando. Decidimos hacer algo bien loco, por eso nos fuimos hacia el norte. Fuimos por la provincia del Chaco, Santiago, Salta, Jujuy, para salir por la Quiaca. Bueno, estamos en la espera para pasar a Perú. Bueno, fuimos a la... después de Migraciones de Bolivia, fuimos Migraciones a Perú. De Perú fuimos a Aduana de Bolivia. Ahí se da lo que es el formulario que nos dieron Bolivia. Y se le da el pasaporte y los papeles de la camioneta, la tarjeta de la camioneta. Luego rellenamos de nuevo un formulario, la declaración jurada, si compraste o no compraste cosas en Bolivia y todo eso. Y después nos inspeccionaron la camioneta. Eso sí, nos inspeccionaron la camioneta, nos sacaron todo lo que es verduras y... y vegetales y cosas de animales, pero bueno, teníamos todo verduras. Así que... se quedaron con los huevos, la papa, la cebolla, pero teníamos re poquito, y unas mandarinas. No se subió ese, solo yo le bajé las cosas y los di, se los di y bueno, me... me anotaron ahí y miraron la camioneta, la inspeccionaron ellos y... Después fuimos a lo que es la policía como de Perú, que se hace un papel, un formulario sobre el vehículo, que es como la placa, todo lo que significa el vehículo. Y vinieron y chequearon el código de la camioneta, ¿cómo? Y después le chequearon... Vino uno de la policía, le sacó la foto, la patente, y se subió a la camioneta, al motorjón, miró, inspeccionó, y bueno, después te llamó para que... darte un SUNAT, no sé, el certificado de ingreso temporal a Perú. Bueno, almorzamos porque era re tarde, no sé qué hora es. ¿Qué hora es? Son como las... 4 de la tarde de Bolivia, 5 y 20 para Argentina. Así que comimos acá, en Bolivia, en realidad, y ahora estamos esperando porque dan turnos. Primero es para allá, todo camión, ahora todo camión es para acá, y cuando larguen las pilas, somos los primeros que tenemos que salir y pasar a Perú, y bueno, lo primero que tenemos que hacer es el cambio, y después seguimos. Así que, bueno, estuvimos informándonos con gente de acá, de Bolivia y de Perú, cómo es el tema... Bueno, ya estamos en Ecuador, ¿Legalmente? Luego pasamos a Perú hasta llegar a Ecuador, que era la meta que este año nos habíamos propuesto. Hemos logrado mucho y estamos muy agradecidos con nosotros por animarnos y con ustedes por acompañarnos. Y a todos los que un día deciden hacer sus sueños realidad, los animamos a que lo hagan. La vida es ahora y la felicidad es una decisión. Hoy puedes ser feliz. Viaja, viaja, viaja. Que cada paso te acerque a nuevas historias, que cada horizonte te regale un suspiro de asombro. Que tu viaje sea la aventura que te lleve a descubrir el mundo. Y en cada recorrido encuentres un pedacito de ti. Buen viaje explorador de horizontes y coleccionista de experiencias. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.